El secretario del Ayuntamiento de Bacum, Álvaro Rosa Cajeola, solicitó paciencia a los habitantes de San José, pues la suspensión en el servicio de agua potable se debió a un desperfecto en la bomba sumergible, por lo que deberá ser cambiada por una nueva. Lo que vienen siendo los tazones, todo eso está ya completamente mal, salieron muy mal, y algunos tramos de tubo también, ya dieron su vida útil, ya por el manganeso y la cuestión de eso, pues prácticamente ya está inservible eso, entonces estamos pidiéndole a la ciudadanía que, pues esto hay que tener un poquito de calma, se lleva tiempo, no hay ese tipo de bombas aquí en la región. Recordó que el viernes pasado tuvieron problemas para retirar el equipo dañado, pues un enjambre de abeja que se formó en el lugar impedía realizar labores. Por fortuna, la intervención del cuerpo de bomberos coadyuvó a inhebilitarlo y pudieron sustraerlo. Rosa Cajeola señaló que el Ayuntamiento invirtió cerca de 300 mil pesos en la adquisición de un nuevo sistema de bombeo, mismo que es de mejor calidad y capacidad que el interior, con el que no solo se hará solucionar el problema, sino que se mejorará el abasto de agua en esta comunidad. Con imágenes y edición de Antonio Roa, informó Fernando Navarro. Las noticias.